Lo que más me gustaría decirle ahorita a Mariana es que la amo, que es lo mejor que me ha pasado y que estoy dispuesto a hacer todo porque nuestro matrimonio sea el mejor matrimonio que podamos tener juntos, la mejor experiencia que podamos tener juntos. Mi compromiso está con ella y no la voy a defraudar nunca. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.